5, 4, 3, 2, 1, va, 60 sobre el lombro, izquierda 6, y derecha 6, 100, izquierda 6, y derecha 5, izquierda 6, medio larga 80, sobre el lombro, izquierda 6, derecha 5, 60, sigue a la derecha sobre el lombro, 150 por Baden, derecha 6, 150, Baden, derecha 6, izquierda 5, medio larga sobre el lombro, 100, sigue a la derecha sobre el lombro, 80, sigue a la izquierda sobre el lombro, 80, sobre el lombro, derecha 6, y lombro, salto quizá, 150, izquierda 6, y ojo, derecha 6, bache izquierda, 5, troncos por fuera, 130, derecha 5, dentro, derecha 6, sigue a la derecha, 80, derecha 5, sigue sobre el lombro, derecha 6, sobre el lombro, para derecha 3, larga, derecha 4, no atajes, para ojo, derecha 4, larga, troncos, no atajes, 60, izquierda 6, sobre el lombro, derecha 5, sobre el salto, quizá, derecha 6, para ojo, izquierda 5, izquierda 5, puerta, izquierda 1, larga, para horquilla derecha, para ojo, izquierda 5, puertas, izquierda 1, larga, para horquilla derecha, izquierda 6, cruzaposte, salto 60, loma, badén, derecha 3, izquierda 6, 60, sobre el loma, izquierda 4, medio larga, para ojo, derecha 6, loma, salto, quizá, izquierda 4, larga, sobre el loma, 80, sobre el loma, izquierda 4, sigue 80, dentro del loma, para derecha 2, 80, se cierra 1, y se abre por postes, derecha 6, postes, ojo, sigue a la derecha, sobre el loma, para izquierda 6, salto, quizá, y salto, y sigue a la derecha, sobre el salto, 100, sigue a la izquierda, sobre el salto, quizá, cruzapuerta, salto, quizá, ojo, salto, quizá, para izquierda 4, loma, que iba a la izquierda, 5, larga, se cierra 1, sigue a la derecha, sobre el loma, 80, por Badén, loma, derecha 6, medio larga, 150, sobre el loma, bache, ojo, sigue a la izquierda, sobre el loma, izquierda 6, 60, derecha 6, por Badén, sigue a la derecha, sobre el loma, 150, sigue a la derecha, sobre el loma, ojo, cuidado, izquierda 3, larga, por postes, y puerta 80, puerta izquierda 4, dentro, para derecha 5, medio larga, 80, por Badén, y puerta, derecha 6, 100, sobre el gran loma, salto, quizá, porquillo izquierda, 100, derecha 5, para derecha 5, larga, montajes, troncos dentro, 100, sobre el loma, sigue a la izquierda, hasta meta. ¡Gracias!